Ayer el periódico El País Español reveló que la policía española investiga a un mexicano, a Juan Manuel Muñoz Luébano, alias El Mono Muñoz, como parte de una red de tráfico de drogas lavado de dinero entre México y España. En México las autoridades de la PGR también lo están investigando. En este caso en México lo relacionan con actividades de delincuencia organizada, lavado de dinero y venta de gasolina probada. En 10 en punto tuvo acceso a parte de este expediente, va a ver usted lo que tiene este expediente aquí en nuestro país. El 11 de noviembre de 2013 autoridades de Nuevo León presentaron a una banda dedicada al secuestro y narcotráfico. El cabecilla fue identificado como Javier Aguirre Cárdenas, alias Matute. Era comandante del Cártel del Golfo en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Reynosa. En su declaración manifestó cómo vendía combustible robado al empresario Juan Manuel Muñoz Luébano, alias El Mono Muñoz. Arreglamos que la güera se iba a cambiar con el Cártel del Golfo y nos iba a comprar el huachicol. Ella le surtía al Mono Muñoz las gasolineras. Es un empresario de Saltillo que tiene mucho dinero y vive en España. Empezamos a cargarle a Mono de unas tres a cuatro gasolineras. Creció el negocio. Comenzamos a ganar aproximadamente dos millones de pesos semanales por la compra de huachicol. Juan Manuel Muñoz Luébano es un empresario gasolinero coahuilense. En 2012, varias de sus gasolineras en Torreón fueron incendiadas por el crimen organizado. Desde marzo pasado, se encuentra detenido en España. La Policía Nacional lo investiga por tráfico de cocaína y lavado de dinero para los Zetas. En julio de 2012, la Secretaría de Marina detuvo a cinco miembros de este grupo criminal. Dos de ellos, Ricardo Fujibara y Rafael Antonio Medinarrea, eran socios del Mono Muñoz. Les encontraron 880 mil dólares en efectivo en el Hotel Regente, en la colonia tabacalera de la Ciudad de México. En su declaración, Fujibara intentó justificar el dinero como parte de la venta de dos gasolineras en colinas de San Francisco y Ampliación Morelos, en Saltillo. Las acciones, las cuales en porcentaje ya tenía un 66 por ciento, se las vendía al ingeniero Juan Manuel Muñoz Luévano en junio de 2012. El otro detenido, Rafael Antonio Medinarrea, declaró ante el Ministerio Público que tiene un restaurante de comida mexicana que se llama Papa Bills, siendo una franquicia de la que es socio con otra persona, de nombre Juan Manuel Muñoz Luévano. El Mono Muñoz no solo es investigado en España y México. Desde 1999, una corte de Texas lo acusó de seis cargos, cuatro de ellos de posesión, introducción y distribución de cocaína a los Estados Unidos, otro cargo por posesión de armas de fuego para el tráfico de drogas y el último por lavado de dinero.